Copa Colombia Fase 2 Hemos llegado a la fase número 2 de la Copa Best Play 2024 ¿Qué tal familia futbolera? Bueno familia, continúa la Copa Colombia en este 2024 así que veamos la programación de los enfrentamientos que tendremos en la segunda fase en los partidos de ida ¡Bienvenidos! Los partidos de ida de la segunda fase de la Copa Colombia se juegan así El lunes 8 de abril, Inter de Palmira recibe al Independiente Santa Fe a las 4 de la tarde El martes 9 de abril, Cúcuta Deportivo recibe a Tigres a las 4 de la tarde Fortaleza recibe a Once Caldas a las 6 de la tarde y Deportivo Pereira recibe a Leones a las 8 de la noche El miércoles 10 de abril, Llanero recibe a Jaguares a las 4 de la tarde Envigado recibe al Deportes Quindío también a las 4 de la tarde Atlético Huila recibe al Real Cartagena igualmente a las 4 de la tarde y Atlético Bucaramanga recibe a Patriotas a las 7 y 40 de la noche Tengamos en cuenta que los partidos de vuelta se juegan entre el 23 y el 25 de abril ¿Cuál es la serie más pareja en esta fase del torneo? Opina en los comentarios Te recuerdo dejar un like, suscríbete a nuestro canal futbolero y activa todas las notificaciones Te dejo con este video sobre la Liga Colombiana junto a Más Contenido Futbolero Te envío un abrazo fraternal y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!